Nací en un barrio La templanza me forjó después La vida a mil caminos me tendió Y supe del magnate del taur Por eso tengo el corazón Mirando al sur Mi barrio fue una planta de jazmín La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta y las cosas más sencillas Y la paz en la gravilla de cara al sol Mi barrio fue mi gente que no está Las cosas que ya nunca volverán Si desde el día que me fui con la emoción y con la cruz Yo sé que tengo el corazón mirando al sur Mi barrio fue mi gente que no me fui con la cruz La geografía de mi barrio llevo en mí Será por eso que del todo no me fui La esquina, el almacén, el viverío Lo reconozco, son algo mío Y ahora sí Y ahora sí Sufrín Llegado Gracias.